No, no, yo no quiero hablar con vos No, yo ya te vi, yo te vi con estos ojos Que te van a comer los gusanos cuando yo me muera Hazel, muchachita Ya está el, el El actual, vení tomátelo Esta mujer Está hablando con a ver con qué Y no me contesta, ya voy a ir a ver Hombre, ajá, sí No, 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 no estoy yendo Ya te vi, hombre Ah, así no es la dormida ¿Cómo que no he escuchado que Que estás hablando por teléfono? ¿Con qué estás hablando? Bueno, muchachita, y también he notado Que vos no quieres Miertarte, ¿qué te pasa, ah? Te veo como que querés caer en depresión ¿Ah? ¿Qué te pasa? Puchica, usted, toque primero Antes de entrar, hombre, imagina si hubiera estado Chulona, ahí me miran todas las capas Usted, marito, nadie ha estado hablando Puchica, usted ahí, oyendo Música, he estado yo En el MP3 que usted misma me ha comprado Uy, usted, mano Nos da la garabilla La que se mete Y en la puerta donde me la arregla Porque mire, cualquiera Solo le empuja Y me mira, me mira Porque yo aquí no tengo privacidad Porque en la puerta lo siento Bueno, ¿qué privacidad querés tener vos? ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Con qué ya estabas hablando? Mira, muchachita No quiero que me vayas a salir Que estabas hablando con un bicho Y que por eso Porque ya noté Que ya tenés Como tres días Que no querés ni comer Ojalá andes con un bicho, oíste Porque ella ya quiere tener privacidad Y he escuchado que solo Andas como chillando Y te respondiendo Que hoy ni querés salir a la calle Porque cuando la Jessica Ella quiere invitarte a A ir a pasarnos Hoy no querés salir Y cuando andas hasta pillabas Por estar en la calle Hay otra cosa Ay, solo chillando Anda, que son esas cosas Y ni bañarte querés ¿Cómo es eso? ¿Ah? Contame ¿Qué te pasa? Porque no quiero saber ¿O qué? ¿O qué? ¿Ah? ¿Qué sirve? Mira No quiero que me vayas a salir Con una pasmadencia Porque voy a barrer con vos Con todo este mesón, oíste Y mira Fregá el teléfono Fregá lo más Que yo no sé cómo vas a hacer Para conseguir otro Porque acordate Que con puro sacrificio Te lo he comprado ¿Ah? Qué bonito ella Cómo lo avienta ¿Ah? Se va a quebrar Y yo le voy a hacer la pasmada Que también te voy a ir a salir A comprar otro Porque yo no sé cómo va No me vayas a salir Con tu domingo siete ¿Oíste? Puch y caute Mire, primero que ni lo he aventado Y lo segundo Que yo de verdad Quiero mi privacidad Le voy a decir Es que usted, hombre Solo de brava Se la lleva No, no es posible Mire, la otra mona Ay, hace y deshace Y usted Nada que le dice Hola, conmigo Yo como que no fuera hija suya Ay, ella se está haciendo La sufrida A ver Si los otros son obedientes Y holo, vos la sola rebelde ¿Ah? ¿Cómo querés que yo Te hable despacio? Si mirad Le digo a la mujercita A la otra Haceme esto Rapidito ¿Cómo yo me voy a negar? ¿Ah? ¿Por qué? Porque si ella quiere salir O me quiere sacar algo de piso ¿Cómo yo le voy a decir que no? Si la muchachita me hace caso Y no quiero saber, oíste Que por andar con un bicho Este, me ha dejado las materias Porque ya vas a ver Ya vas a ver Y le voy a decir a tu tata Que ni te mande piso también, oíste Porque vos no me vas a ver la cara a mí Ni al viejo que está allá sudándole Trabajando ¿Para qué? Para que ustedes estén bien Semejante ¡La madre!